Un saludo compañeros y compañeras. Salido hoy 6 de noviembre el decreto que modifica la bonificación pedagógica que venía en el 19% como parte de los acuerdos FECODE y Gobierno Nacional. Para el 2024 llegará al 24%, al 25-29% y al año 26 se logrará el 35% como todo el resto de trabajadores estatales. Es importante aclarar que, como dice el texto, para el año 24 se debe pagar a todos los docentes en el momento de su causación, lo que hace que a quienes ya les pagaron la bonificación pedagógica por el 19% tenga que ajustarse ese 5% para el año en curso. De otro lado, han sacado los formatos para que los maestros que tienen dificultades porque no les reconocieron correctamente el movimiento al escalafón o les negaron en este proceso de ascenso y la ubicación del año 2024 puedan hacer sus recursos de reposición y apelación. Recuerden que son 10 días hábiles después de notificados y se radican a la Secretaría de Educación por el mismo medio que fueron notificados. Igualmente, venimos avanzando en el proyecto que debe reformar el Decreto 1657 de 2016 para lograr hacer la segunda convocatoria y se presenten quienes no se pudieron mover en el año 2024, ya sea porque no se presentaron, porque no aprobaron o porque no fue efectivo su movimiento. Gracias por ver el video.